Ahorita vamos a platicar con el presidente Comarbeck, pero es que nos está hablando el linceo Humberto de los Santos Bertruy, aunque sea brevemente vamos a atender su llamada porque parece que hay novedades en cuanto a pues el asunto este que él estaba retirando al Tribunal Electoral. Sí, Humberto, ¿cómo estás? Buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias. ¿Bueno? Sí, Chuy. Sí, adelante, te escuchamos, buenos días. Sí, buenos días, Chuy. Muchas gracias por el privilegio de estar en los micrófonos de telereportaje. Un saludo cariñoso a ti y al auditorio. Para dos cosas, Chuy, nada más. La primera para informarte e informarle a la militancia del PRI de este estado y de este municipio de que el pasado viernes de la semana pasada el Tribunal Estatal Electoral resolvió mi recurso de apelación que hice respecto de la resolución que hace más o menos un mes y días. Hizo el Consejo Estatal Electoral del asunto que vengo trayendo desde el 2009, Chuy, que pues todo mundo sabe que fue cuando me inhabilitaron indebidamente, desde luego, violando la ley en mi contra. Y que, bueno, ahora la, afortunadamente, aunque como se dice que la justicia tarda, pero finalmente llega, bueno, el Tribunal Estatal resolvió de que revocar la resolución del Instituto Estatal Electoral del Consejo. Y por lo tanto, le dice de que no fue sustentada esa resolución y de que no hay motivo para que se me impusiera la multa que buscaba el instituto que yo pagara, según él, por haber violado la ley electoral en el 2009. Eso, por un lado, Chuy, cosa que yo quiero comunicarle, pues a toda la ciudadanía de este estado, decirle de que es muy importante de que cualquier ciudadano se defienda cuando siente que sus derechos han sido violados injustamente, y más cuando lo hace una autoridad. Y en segundo lugar, también, Chuy, para decirte que, y decirle a la ciudadanía y a la militancia del centro, de que voy a solicitarle una cita al presidente del PRI estatal, a Miguel Romero, para llevarle una copia de esta resolución, y además explicarle del por qué siempre he estado luchando por que se haga justicia en mi caso, y también decirle de que de manera injusta también, el PRI, el partido al que yo pertenezco, siempre me negó el apoyo y la defensa que todo militante tiene cuando sus derechos son dañados, ya sea al interior del partido, o en este caso particular, por el Instituto, el Consejo Estatal Electoral, Chuy. A pesar de todo, ¿seguirás militando o insistirás en tu militancia PRIista? Sí, Chuy, yo creo que es muy importante de que no solamente quede claro de que la justicia finalmente, aunque tarda, repito, llegó y llegó particularmente en mi caso, sino también que es muy importante que la militancia de mi partido y de cualquier otro partido sepa y comprenda, pero sobre todo que ponga en práctica la defensa de sus derechos. Aquí es muy importante que la militancia vea de que cuando uno lucha, y cuando uno lucha dentro de la ley, dentro de la legalidad, y busca la justicia, esta llega, y por lo tanto no debemos permitir en el partido, Chuy, de que las cosas las hagan a capricho de nadie, y menos para dañar a un militante del PRI en este caso, Chuy. Muy bien, pues Humberto, te agradezco la llamada, la información, y estamos pendientes. Muchas gracias, Chuy, por el privilegio de estar en los micrófonos del aire, en la tribuna del pueblo. Muchas gracias, Chuy. Saludos a Humberto de los Santos, Berto. La paella de Don Jorge se la recomiendo.